Y bueno mis amigos, pues ahorita estamos aquí en la ciudad de Nueva York y venimos a visitar, a ver una tradición 100% mexicana como la es el Día de los Muertos así que les vamos a mostrar las imágenes, ahorita estamos aquí en Times Square como pueden ver, ahí están todos los edificios para que el camarógrafo le dé vuelta a los edificios ahí lo pueden ver, toda la gente está reunida aquí aparte de que venimos a ver lo que son las ofrendas, que es algo muy tradicional también va a estar el grupo Macao que viene desde Paseig, New Jersey que nosotros venimos también para eso, para venir aquí a acompañarlos y pues les voy a mostrar lo que son las ofrendas aquí en la ciudad de Nueva York ¡Gracias! 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 Y bueno pues esto solamente es un poco de lo que la gente vino a poner aquí las tradicionales ofrendas aquí en Times Square la verdad es que es algo muy importante porque para México es una de las tradiciones que no se pueden perder y que más representándolas aquí en Nueva York estar aquí representando esa cultura entonces pues solamente es un poquito y pues como ven hay pues bastante gente verdad que viene a visitarla entonces pues por aquí vamos a ir, que el camarón me siga por aquí en la cámara de este lado vamos a esperar un poquito porque hay mucha gente y bueno también otras cosas que les quiero enseñar es de que no sé qué, no sé si es parte de la celebración del Día de los Muertos o algo pero en la calle, una avenida principal de aquí de Nueva York está cerrada y quería un autógrafo pero le dije que ahorita no aquí no hay nadie vamos a cruzar porque hoy hay mucha gente como es fin de semana hoy es sábado entonces les estaba diciendo que cerraron la calle principal y hay muchos puestos de comida, de ropa, bastantes cosas y me recuerdo hace dos meses que andábamos por allá en México allá en el mercado, en las calles de la Ciudad de México y ahorita no sé qué hay pero hay mucha gente por acá donde creo que es un concierto, no sé qué es lo que pasa o quién va a estar pero hay líneas por todos lados para entrar a los lugares pero ahorita les quiero mostrar lo que es los puestos que les digo que hay comida, hay tacos, hay comida de otros países venden hasta ropa, venden tenis ahí a ver si me compro unos tenis ahí que me vayan a gustar y como les digo toda esta gente que ven por ahí atrás están esperando a alguien, no sé quién va a venir, no sé qué artista o tal vez me estaban esperando a mí pero pues yo ando grabando por otro lado así que ahorita no me vayan a interrumpir entonces pues les voy a mostrar todo eso que es algo que no había visto desde hace muchos años que llevo aquí en Nueva York que cerraran la calle para vender comida estilo México o de otros países pero está bien interesante esto es de lo que les estaba diciendo que aquí están los puestos digo hay también tacos, toda la comida que tú quieras creo que hay, no sé cuánto valen, ahí tienen los precios burritos 15 dólares, los tacos 15 también entonces este, aquí venden bolsas así como en mi pueblo que vean algunas de las cosas aquí tenemos a el futuro presidente dicen que de Estados Unidos las estatuas ahí vean eso vale, no sé lo grabar el precio pero vale 10 dólares y aquí están los edificios de la ciudad de Nueva York creo que esta es la octava avenida si no me equivoco como les digo pues aprovechamos para venir a ver lo de las ofrendas de aquí en Nueva York y pues también lo que aquí en las calles lo que está pasando lo que están vendiendo y pues espero que le des al botón de suscribirte para que ahí dejes tu comentario también si es que quieres y también este pues ahorita vamos a a regresar a allá donde estábamos donde estaban las ofrendas porque pues vamos a esperar a que el Macau llegue a todo también una de las cosas que casi a mí no me gusta venir aquí a Nueva York hay diferentes razones una es porque hay mucha gente siempre aquí a la hora que vengas hay bastante gente y también otra de las cosas es de que en estos últimos años ha aumentado un poquito los delitos como los asaltos ahorita pues prácticamente antes si venía y me sentía como un poquito más seguro pero pues ahorita viendo acá ya te andas cuidando de que me puedan quitar la cámara o algo así incluso hasta lo estoy agarrando fuerte porque en estos últimos años las cosas han ido un poquito empeorando por las cosas que están pasando de la frontera y todo ese tipo de cosas y también la que más no me gusta venir a este lugar es porque aquí es permitido fumar de esa hierba que a muchos les gusta entonces no puedo decir esa palabra porque me van a censurar el video entonces tú caminas en cualquier lugar y huele mucho a eso eso huele bastante por eso es que a mí no me gusta venir porque huele bastante y ya regresas a tu casa con dolor de cabeza o también este te dan náuseas cosas así que los efectos que produce el olor de esa cosa que huele muy feo porque pues fumar eso y lo venden aquí legalmente entonces pues cualquiera puede ir a comprar donde están los carritos incluso voy a ver si puedo captar donde están esos carritos para que ustedes vean como es como la gente lo puede comprar fácilmente sin ningún problema y pueden andar aquí en la calle pues prácticamente fumando sin que les digan algo entonces todo ese olor de mucha gente el humo y todo eso pues queda se queda en la cabeza digo en el olfato y da dolor de cabeza y muchas otras cosas que por eso a mí no me gusta venir y pues ni modo hoy tenemos que salir de la rutina para que pues no estar todo el tiempo encerrados en la casa y salir un poco de eso porque mucho encierro y trabajo como que no está bien entonces como les digo pues síganme síganme acompañando en este video nos estamos ordenando aquí en el McDonald's con las pantallas aquí grandes para que todos vean que es lo que te vas a comer un heladito porque hace frío y aquí pagas y aquí también te aceptan efectivo el cash y aquí ahora seguida está el grupo 馬cado en acción se me está escuchando bien el micrófono pero ya empezaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!